Bueno, uno de los temas de la semana, que no es de la semana, es un tema de hace rato que viene dando vuelta, pero esta semana volvió a tomar impulso, más que nada porque lo frenaron. Un freno en algo que se está impulsando desde la provincia de Buenos Aires, que es la ley de alcohol cero al volante. Que el alcohol cero al volante a partir del domingo, ¿no? Sí, domingo primero de enero ya se hará efectiva la ley en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, pero el tema es... A nivel nacional. Claro, y realmente cuesta entenderlo o explicarlo o escuchar a los políticos, ¿por qué no se sanciona eso? Hay gente que está muy metida en esto, no sé si viste por la ciudad Estrellitas Amarillas. Sí, las tristemente célebres Estrellitas Amarillas. Tenemos a dos personas que están a cargo de esta fundación. Una es Telma Águila y la otra es Silvia González, que las tenemos en comunicación en este momento. Y nos van a contar un poco cómo viene esto y cómo viene esta ley que está ahí dando vuelta y que parece que... Y por qué no sale también, ¿no? Por qué no sale. ¿Qué tal, Telma? ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo te va? Buenas noches. Gonzalo Jiménez te habla. ¿Las escuchamos? A ver. ¿Están muteadas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Nos escuchan bien? Sí, de primera. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Hola, buenas noches. Ahí está, ahí llegó, ahí llegó. Ahí estamos. Chicas, cuéntennos, primero arranquemos por el tema de esta ley, ¿no es cierto? ¿Cuándo se va a implementar? ¿Qué pasa a nivel provincial? ¿Qué pasa a nivel nacional? ¿Qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuáles son las trabas? ¿Cuáles son las trabas? ¿Quiénes son los que lo traban? ¿Hay un holding de fondo de los vendedores de alcohol trabando esto? Bueno, hay un poco de todo eso, en realidad. En realidad, esta es una ley que nosotros venimos impulsando hace muchísimos años. Es la primera vez que llegamos a esta instancia, digamos, de haber logrado el tratamiento de la Cámara de Diputados, haber logrado el aval de 193 diputados a favor de la ley y el pase a senadores. Lo que nos pasó es que quedamos en el medio de internas políticas de los partidos mayoritarios, ¿no? Y nuestra ley, como dos o tres leyes, bueno, varias leyes muy importantes para el país, quedaron sin poder ser sancionadas, ¿no? Fueron innumerables los viajes que hemos realizado a Buenos Aires. Nosotros logramos los primeros días de diciembre la aprobación, digamos, de reunir la Comisión de Transporte en el Senado, que te digo que fue una cosa casi express. Entonces, logramos la aprobación de todos los senadores, solamente una senadora de Mendoza, Yuri, nosó en contra, pero habíamos logrado, logramos la, digamos, todos los demás senadores fueron a favor. Estos fueron los primeros días de diciembre y, bueno, se quedó que se iba a legislar o el 15, se iba a sancionar el 15 o el 21. Y, bueno, en realidad pasó que nos quedamos con las ganas porque eso no sucedió, ¿no? ¿Y se sabe por qué no sucedió? Claro, ¿cuál fue la explicación que le dieron? Porque realmente es algo importante, ¿no? Sobre todo con todos los votos que ya venían teniendo. Sí, no, primero fue cuando fuimos el 14 y el 15 al Senado, bueno, justo a mí el 15 me entregaban un premio en el Senado, en la Nación, por todo el trabajo que se vino haciendo por el tema de la ley de alcohol cero y muchísimas otras legislaciones que nosotros como Estrellas Amarillas logramos en el país, el tema de velocidad 30, el tema de alcohol cero en muchas provincias. Y ahí habíamos planteado una reunión con la oposición porque nosotros, cuando recién logramos que se reunieran todos en transporte, logramos el acuerdo del bloque, digamos, mayoritario, del Frente de Todos. Yo me reuní con Pali Benzusan, el doctor Parrilli, la senadora Sagasti, todos ellos nos dieron el aval de que todo el Frente de Todos iba a votar a favor 34 senadores. Nosotros necesitamos más de la mitad, que serían 38, y la ley salía. Entonces, lo que ellos nos dijeron es que teníamos que hablar con los de la oposición. Nosotros hablamos con todos los de la oposición, yo soy de La Pampa, Selma es de Río Negro. Nosotros hemos logrado que todos los senadores patagónicos nuestros, todos, del PRO y la UCR, todos nos dijeron su voto positivo, más varias provincias del norte, ¿no? Pero teníamos más que suficiente número. Pero pasó que empezaron con el tema del quórum, ¿no? De que no querían dar quórum, y bueno, y además, que además de nuestras leyes, querían meter unas leyes que tienen ellos con el tema del colegio, la magistratura. Ah, claro, muy importante. Un juicio político, unos jueces que viajaron ahí a algo escondido, o sea... Claro, te metieron un par de quilombitos políticos justo con una ley importante. Era algo claro, o sea, que le importa a todo el mundo, ¿no? Qué bien, qué bien. Eso hicieron los senadores, o sea, que le hicieron perder el tiempo a ustedes, desde La Pampa y desde Río Negro, viajar hasta Buenos Aires, para meter este problema del Consejo de la Magistratura, que realmente no le importa a nadie, más que a ellos, para repartir cargos. Disculpen, ¿eh? Pero es así como lo veo. Comentar algo, Telma. No fue solamente nosotros, nosotros viajamos de todo el país. Realmente. Sí, ahora estamos hablando con ustedes, ¿no? No es que se movilizaron de acá nomás, ¿no? Desde La Pampa y desde Río Negro, a escuchar las cosas que les habrán dicho a esa gente. Mirá, en realidad no movilizamos. De a una, de a una, vamos, vamos. No, en realidad nos movilizamos de todos puntos del país, de Río Negro, de Chubut, de Catamarca, de La Pampa, de Buenos Aires, de todos lados. Estuvimos todos reunidos esperando para que se sancione y, bueno, nos dejaron con las ganas. Así que, bueno, ahí estamos, esperando todavía. Puntualmente, Nato, Telma, como Silvia, ¿desde hace cuánto de tiempo, no voy a andar más en el tema, no vamos a andar más en el tema, ¿desde hace cuánto tiempo vienen pidiendo esta ley ustedes, particularmente? Nosotros, 20 años. 20 años. 20 años, dos décadas. Por eso también ahora nos unimos con la gente de Lengua de Señas, porque nosotros, como estaba contando de Telma, a nosotros nos habían prometido que esto era el 21, y gente nuestra que estaba muy lejos, allá me sé la gente de Tierra del Fuego, las de Misiones, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Chubut, todos ellos salieron el lunes para poder llegar el miércoles. Claro, sí, sí. A nosotros nos avisan el martes a la noche, que esto era el miércoles, nos avisan de que no se iban a reunir. O sea, ya estábamos todos en viaje. O sea, y allá nos encontramos con la gente de Lenguaje de Señas, que también hace más de 20 años están pidiendo que esto sea considerado el tema de la lengua de sordos como un idioma. Ellos también habían logrado la sanción de la Cámara de Diputados con nosotros el mismo día que logramos en Diputados. Te cuento que en Diputados a nosotros se nos convocó a las 10 de la mañana, también viajando de todo el país, e ingresamos a la Cámara a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, ¿no? Más todos los viajes que hicimos todo este año, luchando en las comisiones, en la Comisión de Transporte, en la Comisión de Seguridad Interior, en las reuniones con los vitivinícolas. Ha sido... Justo que hablabas de eso. ¿Cuál es la presión de las cámaras, tanto vitivinícolas como de venta de cerveza o de todo tipo de alcohol? No sé si hay una cámara que las aglutina todas. Pero ¿cuál es la presión que notás que pudieron haber ejercido ellos para ir frenando, trabando esto durante los últimos 20 años? Los vitivinícolas, a través de COVIAR, que es la agrupación que los nuclea a ellos, ellos piensan que si nosotros hacemos esto del vino, o sea, que es como que dice que sacamos la bebida argentina de la mesa, que vamos a hacer bajar las ventas, que vamos a hacer un montón de cosas que no son ciertas, y que, por ejemplo, en Uruguay, un país hermano que tiene alcohol cero, hace más de cinco años, en Uruguay la venta de alcohol sigue igual, es más, eso no lo decimos nosotros, hay informes empresariales que demuestran que se ha exportado más alcohol y existe el mismo o mayor consumo en los uruguayos, y mirá la relación, bajó casi el 30% las víctimas fatales en siniestros viales. ¿Cuáles son las estadísticas en Argentina? Bueno, en la Argentina, en las provincias donde nosotros hemos logrado alcohol cero, hemos logrado bajar la tasa de mortalidad en algunas provincias del 20%, y en algunas se ha llegado hasta el 36%. ¿Cuáles son esas provincias? ¿Buenos Aires ahora? Mirá, Buenos Aires hasta ahora hace nada. Nosotros decimos que esta es una ley, que es una ley que la hemos hecho desde el interior hacia Buenos Aires. Sí. Porque nosotros hemos logrado en muchísimas provincias el alcohol cero. Yo siempre recuerdo cuando llevé la campaña Estrellas Amarillas a Córdoba en el año 2009, yo fui a Córdoba y había 600 muertos anuales en Córdoba. La Voz del Interior, los colegas del diario La Voz del Interior, te ponían toda una hoja negra el primero de enero con todas las víctimas fatales en Córdoba, y el número era 600, 650. Cuando nosotros logramos alcohol cero en el año 2015, a la actualidad, Córdoba bajó las tasas de mortalidad de 320, 350, a la más alta que hubo el año pasado de 381. Casi un 100%. Y lo mismo se repite en Salta, y bueno, te puede comentar ahí Telma, lo de Río Negro. ¿Cómo es Río Negro, Telma? Contanos. Sí, precisamente Río Negro. ¿Cómo? ¿Cómo en Río Negro? ¿Cómo se dio y cuáles son las estadísticas? Es feo hablar de estadísticas, ¿no? Pero bueno, son números. ¿Cómo bajaron los números? ¿Cómo bajaron la muerte? ¿Cómo generó conciencia esto? Sí, en Río Negro, desde hace tres años que está la ley de alcohol cero, y bueno, ha bajado muchísima cantidad el tema de los siniestros viales por personas alcoholizadas. Igualmente, en todo Río Negro hay localidades que todavía no tienen alcohol cero, que son las localidades que mayormente tienen siniestros viales y con personas alcoholizadas, como por ejemplo en Río Negro, en la parte del Valle Medio, es un lugar donde hay mucho tránsito de ruta y los pueblos son muy cercanos y ahí, bueno, no está la ley todavía municipal y también hay muchos siniestros por gente alcoholizada porque no hay controles y no está el alcohol cero. Por ejemplo, no hay controles. El alcohol cero todavía no está aprobado en las ciudades esas. Silvia pregunta, ¿cuántas personas mueren en Argentina al año por accidentes viales? De personas alcoholizadas, ¿no? Bueno, nosotros, realmente los registros con el tema del alcohol recién hace cuatro o cinco años que estamos teniendo las estadísticas reales, ¿no? De cada diez siniestros, estamos hablando de siniestros fatales, cuatro está involucrado el alcohol. A nivel nacional, ¿no? Estamos hablando. Sí, casi un 50%. Es una locura. Pero lo peor de todo esto es que la franja etaria que muere a causa de esto son los jóvenes, son nuestros jóvenes, es nuestro futuro. Y lamentablemente también tenemos un número altísimo de niños que son víctimas de conductores alcoholizados, ¿no? El caso particular de mi hijo, ¿no? Para citar algo que, bueno, que se repite y se está repitiendo en muchas provincias. Por eso también nosotros estamos trabajando con la Defensoría, con Marisa Graham, estamos tratando de empezar a articular algo porque la Sociedad Argentina de Pediatras nos están dando la razón diciendo que es la principal causa de muerte en los menores de edad, la siniestralidad vial. Sí. La gran mayoría de ellos son rehenes, ¿no? Porque van en autos donde que son por ahí impactados por conductores alcoholizados y, bueno, y sucede esto que te estoy contando, ¿no? Sí, por último, de mi parte, tenemos esta ley que impulsa no tomar alcohol si uno maneja, pero se está buscando también, por el otro lado, educar a la sociedad para que no consuma tanto alcohol desde tan jóvenes o que entiendan el concepto de no joder al otro. ¿De no joder al otro? Porque quizás esa joda... O solamente vamos en búsqueda de, bueno, mira, una ley, castigo y punto, pero no educo. No, pues esa joda es permanente, en un montón de casos. Totalmente de acuerdo, chicos, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que convengamos que nosotros tenemos una de las cifras más altas del mundo en cuanto a siniestralidad vial, en cuanto a relación población a habitantes, ¿no? Esos son los números que tenemos que tomar también. Somos uno de los más altos del mundo. Nosotros tenemos, digamos, una ley nacional que no se respeta y que no existe. La ley nacional te habla de que la educación vial debe ser obligatoria en el artículo 9, ¿no? En los tres niveles, primarios, secundarios y universitarios. Es un artículo donde es una ley nacional, la 24-449, que adhirió todo el país, todo el país, en el año 98. Y hasta ahora no logramos que la educación vial sea obligatoria. Yo no sé si ustedes saben, yo en el año 2005 hice una demanda a la Argentina en Naciones Unidas por incumplimiento de esta ley. Yo llegué a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nos tomaron la causa de la siniestralidad vial porque teníamos un número de un país en conflicto bélico y porque yo fui a denunciar que la ley nacional de tránsito era una mentira en nuestro país en el año 2005 y que no había un organismo que regulara esto. A raíz de esa denuncia en el año 2008 se creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial porque, bueno, se había intimado a la Argentina que en tres años tenía que regularizar la situación. Yo les comento esto, chicos, porque cuando a mí mataron a mi hijo, yo desde el año 2004 empecé a viajar a Buenos Aires y creamos la campaña Estrellas Amarillas. Éramos mamás de todo el país que íbamos a pedir justicia a Buenos Aires porque en nuestros territorios la mayoría de los crímenes de nuestros hijos quedaban impunes. Yo durante años me presenté tanto con Néstor Kirchner como con Cristina como hasta con Macri porque hemos estado con todos los presidentes como las madres del crimen perfecto. Somos las madres de tránsito, el crimen sin castigo. Y esto es una gran deuda que tienen los legisladores en nuestro país porque nada de lo que pregona la Ley Nacional de Tránsito a Gatas se está cumpliendo y ese a Gatas que se cumple se está cobrando un tributo de sangre en nuestras rutas y en nuestras provincias y en nuestras calles de este país desangrando y generando una pandemia que todo el mundo trata de seguir evitando ver. Bueno Silvia espero que en el 2023 ya se ve que los legisladores y demás están muy ocupados ya están pensando en las vacaciones y demás en el Consejo de la Magistratura para repartir cargos a ver quién se queda ahí con la torta a quién no a quién quien muerde más a quién no porque realmente pasa eso. Nosotros desde nuestro recontra humilde espacio vamos a tratar de que le den bola a algo que es necesario ¿no? No es que vamos a analizar no, no es necesario el tema es necesario o sea se tiene que dar para evitar más muertes absurdas porque realmente una persona que no está en sus cabales o que piensa que no pasa nada como normalmente pasa y termina pasando y cuando termina pasando es súper permanente así que bueno esperemos que lo más sincero y de lo más profundo de mi corazón se los digo que la mano cambie en el 2023 ojalá que este este año político que se viene ojalá 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 que le sirva a ustedes que en realidad es un beneficio para toda la sociedad no solamente a ustedes a título personal ¿no? así que vamos para adelante con eso gracias chicos yo siempre digo yo soy pertenecía a la prensa yo era reportera gráfica era fotógrafa obvio como muchas cosas que no se saben al margen de que te maten un hijo muchísimos de nosotros perdemos los laburos porque no podemos volver a veces a trabajar o a a reincorporarnos ¿no? socialmente yo siempre digo el laburo de ustedes es lo fundamental el trabajo de la prensa la voz que nos dan el apoyo que nos dan y estamos hablando nada más que de alcohol cero como una forma de cambio de paradigma y de conciencia esto igual no nos va a servir porque hay conductores que en provincias que tenemos alcohol cero matan alcoholizados y siguen libres ahí hay que modificar un código penal imagínense nos está costando esto que es la cáscara gran tarea todavía no viene por delante pero por algo se empieza pero por algo se empieza vamos por la cáscara vamos por la cáscara vamos por la cáscara Silvia, Telma muchísimas gracias muchas gracias felicidades terminen bien el año muchísimas gracias igualmente felicidades era Telma Águila y Silvia González de la Fundación Estrellas Amarillas contándonos cómo avanza la ley del proyecto cómo avanza es una manera de decir es una forma de decir ¿no? del proyecto de alcohol cero al volante realmente qué caras rotas porque posta la clase política lo habíamos hablado ¿me hace acordarte a cuál es el capítulo de los Simpsons en donde no querían que pasen los aviones por arriba y metieron el proyecto entre medio de otras cosas es así es así quieren meterte che este proyecto puede ser que tenga cual lo vimos en la campaña metelo a ver si metemos otra cosita lo vimos en la campaña de lo que fueron las legislativas ¿no? de cómo la clase política está totalmente alejado del problema de la gente una que con el peronismo se coge mucho el otro que con el otro no que esto sí totalmente alejado del problema real de la gente bueno acá claro y acá pasa exactamente lo mismo postergaron o no le dieron bola a un proyecto de ley que incumbe a todo el país para que no haya más muertos y realmente muertes absurdas porque en un montón de casos son asesinatos absurdos los que se producen por el tema del consejo de la magistratura que realmente le importa a ellos solos a ellos solos porque es más indignante eso que me digas no lo frenó la cámara de venta del alcohol porque tienen un tongo con no sé quién digo y bueno esa puede pasar pero que no pase porque no que el consejo de la magistratura no que no hay vamos a bajar lo mismo cuando dicen no no vamos a bajar a dar quórum pero si es tu laburo se tiene que debatir que es eso no nos vamos a dar quórum como nos vamos a dar quórum yo no puedo decir en mi trabajo no no voy a la reunión no no voy a no voy a laburo si voy a esa reunión estoy avalando esa discusión dejale de romper la pelota flaco dale con que nos vamos ya me hicieron enojar dale Abe Simpson abuelo de la nada lunes por la madrugada